Queridos amigos, seguimos con nuestros podcasts de la RMP Internacional. Vamos a hacer una serie de cuatro podcasts dedicados al deporte. Deporte y equilibrio postural, el primero de ellos. El segundo va a hablar sobre el deporte y cómo aumentar la performance del deporte. El tercero nos vamos a dedicar a deporte y alimentación, muchísimo para los deportistas. Y el cuarto, último de todo, cómo interviene el sistema granifacial en equilibrio con el deporte. No se nos pierdan y pasemos al primero. En este episodio vamos a explorar cómo el equilibrio postural puede impactar directamente en el rendimiento deportivo y en la prevención de lesiones. Analizaremos también las mejores prácticas y ejercicios más aconsejados para mantener una postura adecuada en la actividad física. No se lo pierdan. Hablemos entonces del equilibrio postural. ¿Qué es el equilibrio postural? Es la capacidad de nuestro cuerpo que mantiene una posición estable y alineada, tanto en reposo como en movimiento. Por lo tanto, entenderán que es fundamental en el deporte. Esto depende de una interacción coordinada del sistema nervioso central y sistema neuromúsculo-esquelétrico y los sistemas sensoriales. Nosotros hablamos siempre de esto en la escuela. Un buen equilibrio postural nos va a minimizar el riesgo de lesiones y por eso es importante, atletas, entrenadores, que estudien el equilibrio postural. Mejora de esta forma muchísimo el rendimiento deportivo y contribuye a una buena postura, lo cual ayuda a la buena salud del organismo. Hablando ya del equilibrio postural y el atletismo deportista, este impacta significativamente el rendimiento del deportivo y mejora su rendimiento. Lo hace a través de mejorar su estabilidad, la coordinación, la eficiencia del movimiento. Un buen equilibrio de la postura, ¿qué nos permite? Nos permite a los atletas mantener una alineación corporal óptima. Y principalmente, esto es fundamental, reducir el riesgo de lesiones. Nos permite también realizar movimientos precisos y potentes en el atleta, esto es fundamental. Y además, facilita una mejor distribución del esfuerzo muscular. Y permite, junto a una buena técnica de trabajo, a contribuir en el rendimiento más efectivo. Esto es fundamental para los atletas en sí mismos y principalmente para los entrenadores y los médicos deportivos. Mejorar ese equilibrio postural significa, primero de todo, tener un buen funcionamiento receptorial del sistema tónico-postural. ¿Qué quiere decir? Es decir, receptores como el sistema oculomotor, el apoyo modal, un buen funcionamiento del sistema hidrofacial. Y también, obviamente, de ejercicios y técnicas que van a fortalecer los músculos, pero principalmente equilibrio receptores y alimentación. El entrenamiento con superficies inestables no ayuda. Ejercicios como el yoga, el pilates, nos pueden ayudar a tener un aumento de conciencia postural, dar estabilidad. Es decir, mejorar todo esto que llamamos nosotros el sistema propio sentivo. También, obviamente, ejercicios que fortalecen distintos tipos de músculos, técnicas de estiramiento, stretching en un atleta es fundamental para mejorar esa flexibilidad de las articulaciones y la alineación corporal. Estos ejercicios ayudan muchísimo al atleta en su trabajo diario. Vamos a hablar, demostramos algunos comentarios de gente que se dedica a una fisioterapeuta deportiva. El equilibrio, entre comillas, el equilibrio postural es fundamental para prevenir lesiones en el atleta. He visto mejoras significativas en la recuperación y el rendimiento de mis atletas cuando se enfocan en fortalecer y mejorar su alineación corporal. Otro testimonio de un corredor profesional. Abro comillas. Desde que incorporé ejercicios de equilibrio a mi rutina, he notado una gran diferencia en mi estabilidad durante las carreras y de mi capacidad de mantener una técnica de carrera eficiente. Cerramos comillas. Un testimonio de una instructora de pilates. Abro comillas. El pilates. El pilates ha sido una herramienta invaluable para mis clientes, ayudándolos a mejorar su postura y equilibrio, lo que se traduce en un mejor rendimiento en sus deportes específicos y una reducción del riesgo de lesiones. Cierro comillas. Otro testimonio de un fisioterapeuta de un equipo de fútbol. Abro comillas. Trabajar el equilibrio postural de los jugadores ha reducido significativamente el número de desguinces y lesiones musculares. La clave está en una combinación de ejercicio de fuerza, flexibilidad y propio sección. Cierro comillas. Y el último testimonio, una gimnasta olímpica. Abro comillas. El equilibrio es esencial en la gimnasia. Los ejercicios específicos de equilibrio me han ayudado a perfeccionar mis rutinas y mantener la estabilidad en movimientos complejos. Como vemos, estos testimonios destacan la importancia del equilibrio postural en la mejora del rendimiento deportivo y la prevención de lesiones. Es importante tener un buen equilibrio y para tener un buen equilibrio hay que tener una propia excepción adecuada y un sistema cráneo facial que no perturbe ese equilibrio general. Nos vemos en el próximo podcast y espero que les haya gustado y les haya sido útil esta pequeña información del deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!